Nosotros, la verdad que, como siempre digo, y si es una constante, la única forma que tenemos de producir es abriendo nuestra puerta y trabajando. Y la verdad que de este modo no estamos pudiendo cumplir con ninguna de nuestras obligaciones. Se nos ha complicado todo el panorama económico, porque habíamos venido de trabajar un buen tiempo antes de esta nueva fase 1. Lo cual, bueno, nos llenaba un poco de optimismo, porque podíamos ir haciendo algún trabajo y ir cubriendo nuestras deudas y cumpliendo con nuestras obligaciones. Ahora, en este momento, la verdad que estamos en la misma situación que estábamos antes. Y bueno, el comerciante, el emprendedor, el comerciante PyME, también está muy preocupado. Y bueno, la verdad que estamos a la espera de algún tipo de flexibilización que nos permita empezar a trabajar. Hay conversaciones que está llevando la Cámara con autoridades del gobierno, con autoridades de la municipalidad, a fin de que podamos ir flexibilizando y viendo la forma de convivir con el virus, porque lamentablemente esto va para largo, de modo de que vamos a tener que buscar la manera o la estrategia de convivir con el virus y trabajar. Yo creo que se tiene que sí o sí flexibilizar esto, ya no da para más. Hay muchos negocios que nosotros ya no estamos pudiendo contener su apertura, o sea, hay muchos comerciantes que ya han decidido abrir sí o sí, de cualquier modo, con autorización o sin autorización, porque no pueden sostener más la actividad. Y bueno, yo creo que eso tiene que ser de urgencia para las autoridades, de ver la forma, a ver cómo empezamos a flexibilizar nuevamente y a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!